Programa de fortalecimiento artístico y cultural de la música tradicional vallenata. Estamos en la institución educativa Manuel Germán Cuello de Ringo Lombo y en estos instantes vamos a llevar a cabo la audición en vivo para escoger los cantantes aficionados en la música tradicional vallenata. Este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura y organiza la Fundación Cacique Quirigua. Un fuerte aplauso para los compositores que todavía están aquí y van a servirte jurado. Eso, muy bien. Tuve un patrón que me pagó muy mal Hació mi vida y me hizo sufrir Fui su laboratorio de peca Y sus demoros murieron de mí Ya se ha hecho un tamaño de mi alma Y mi frente se alejó de mí De multa herida me vino al pasar No le pudo que me quiera morir Pero de pronto yo vi Y entrego y me tomo muchas manos Ya se pudo de morir Que el curador y me tomó mis caritas Y cuando le hiciste ver Que él era el que salvaba mi vida Él me dijo Soy Jesús el nuevo Mis amores y tanos Todita mis heridas se curó Todita mi lágrima se curó Que él se salvo mi vida En mi la vida En mi la vida Mi amor Que no le causas que sanción Que se salvo mi alma Y que la nacer Para lo que sea Yo me encontré con ti Hoy es un lugar, hoy es un lugar, yo confío, a mi glada de Señor, hoy tengo un encuentro que paga mi piel, Él me bendice y me hace feliz, Él nunca me ha dado una loca de ser, su suya presencia, amor en fin, Él siempre va a traer espalda, tu de la vida, Él siempre vive en una tierra, en la princesa o en la soledad, el barco tengo, acompaña a mi sufrir, No me pongo en pica que ya no te tomó su amor Ya se apuntó de morir en tu nombre con mis nariz Y cuando quise saber quién era el que tú no ha dormido Él me dijo, no hice su ser buen sabidado No hice mis heridas seguros, no hice mis lágrimas en tu voz Recijaremos mi vida, en mi mamita mi amor Y cuando quise saber quién era el que tú no ha dormido Recijaremos mi alma, y que va a nacer para que no creas Cuando quise saber quién es el que tú no eres todo el sur invento Y cuando quise saber quién era el que tú no ha dormido Recijaremos mi vida, y que va a nacer para que no creas Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido Y cuando quise saber quién es el que tú no ha dormido La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú te va la vida, queriendo estar a tu lado mi amor. Para creer no necesito tiempo, para creer que solo es que me quiera, por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú te va la vida, por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú te va la vida, por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas. Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón. Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón. La semana Alejandra Camaño, su presentación ha terminado calificador, compuesto por los grandes ilustres compositores de la música tradicional vallenata del municipio de Chiriguaná. Vamos a hacer el primer llamado entonces a Bianca Rodríguez. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia. La noche te hace falta tu caricia, si cuando hablamos tú, la noche te hace falta tu caricia. ¡Viva la mujer de mi corazón! No quiero decir que yo estoy sufriendo Que no puedo más sobre estas penas No debería ser una guita de estar en mi escuela Cuando el mundo se me ataba No soporto más, date arriba, no la Bueno, el aplauso fuerte Esta era la presentación de Bianca Rodríguez Y vamos a hacer el llamado a Ivón Sofía Mora Ojito A ti voy a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo más sobre estas penas Tú que te das cuenta que lo quiero No voy a decirle que mi amor se quema Tú que eres amigo y sabes de mis sueños Cuéntame que el mundo se me ataba Y ahora ya te cuesta que me muero Porque sin él ya no se va a dar ¡Viva la mujer de mi vida! Solo el mío se me ataba Que no puedo más, date arriba y soledad Que no puedo más sobre estas penas Y de mi mundo, que ya no puedo más Que así miro al pe Amén. 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 Maromén. Ahí escuchamos la voz de Piponsofía Morabilendo. Ya tenemos a Junior Joseita Fulkerai, quien va a presentarse en este concurso. ¡Gracias! Cuando duele un cariño así de larga, como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy desojando el dolor, por lo que quieran que estés en verdad Dime que acerco en este corazón, que solo sabe extrañarte y cantar No duro a nadie a quien quiera culpar, yo subo toda esta pena sin mí Reminiscencia de un beso sin par, que en este mundo no lo vuelvo a sentir Y un cariño de esto que no ha de llorar, y un cariño de esto que cierra pasión Y un cariño de esto que no ha de llorar, y un cariño de esto que cierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar, que no va a sufrirme de la inspiración Como tengo brinde y como el recordar, son besos que salen desde el corazón ¡Eso! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! Cuando sientes que la vida pasa, es tarde para muchas cosas ya Cuando duele un cariño así del alma, al comprender que el amo si no está Cuando vuelvo a enamorarme, de recordarte que contigo fui Muy descuidado al quererte, porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer, soy bruja enferma sin duda y final Ha terminado la gloria tal vez, pero no la esperanza de amor No tengo pena de ser lo que fui, el cantador de tus besos de amor Profundo como el recuerdo de ti, iba llenando como en mi canción Y un cariño dejo que encierra pasión Y un cariño dejo que encierra pasión Y un cariño dejo que encierra pasión Hay amor del ajo al que se ha de cantar Por lo más sufrir desde la inspiración No tengo triste como al recordar Los besos que salen desde el corazón Con la participación de Junior Rosetta Fulgaray cerramos el concurso Las audiciones en vivo de Canto Vallenato Gracias a la institución educativa Mano Germán Cuello de Rico Monto Este es el programa piloto de fortalecimiento artístico y cultural De la música tradicional vallenata en el municipio de Chiriguaná Muchas gracias La cultura es de todos Ministerio de Cultura